18 compasas van a desfilar el día de hoy, 18 compasas. Con diferente sonido de banda, estará la banda Los Imparables, Juventud del Norte, los Tulupas, los Tancaris, los Huiracocha, los Runauca, los Imparables, Juventud del Norte. Laborales Sangre Andina, ya están comenzando con el carnaval andino año 2014, el aplauso para ellos. Se viene acercando la primera comparsa de trajes coloridos, de música extraordinaria con estas bandas que están acompañando a esta comparsa. ¡Suscríbete al canal! 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 Los Caporales Sentimiento Tino, que ya están desfilando por la venida Arturo Prats. ¡Suscríbete al canal! Este es el año 2014 del carnaval andino y pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.